Ahora, hablando de ventaneando, pues resulta que Daniel Bisoño se metió en tremenda controversia. Porque estaban regalando boletos para el concerto de Kenya Oz, ¿no? Esta youtuber y cantante. Y entonces Pedrito Sola dice, ¿Quién diablos es Kenya Oz? Ay, Pedrito. Bueno, total que entonces le dicen, no, pues que una influencer y cantante y youtuber muy famosa. Y entonces Daniel Bisoño dice, bueno, ahora ya cualquiera se llama influencer. Y entonces, fíjate, él aclaró que no era el comentario hacia Kenya, ¿no? Evidentemente no era el comentario hacia Kenya porque estaban regalando boletos. Es decir, no iba a patear la promoción. Pues era invitada, finalmente. Ajá, exacto. No iban a patear el anuncio. Solo estaba diciendo en general, dice, a algunos le llaman influencers y no deben ser influencers, ¿no? Total que eso provocó que el fandom de Kenya Oz se fueran al Twitter de Daniel Bisoño y le escribieran hasta de lo que se iba a morir y que hasta para llevar le dieron. Fíjate. Ahí vamos. Pero aparte ya ven que Daniel no se deja. Entonces, le pone a alguien, el viejo rancio. ¿Qué es viejo rancio? Pues rancio es algo echado a perder. Bueno, para empezar, le pone viejo con B. Con B de burro. Con B de burro. Burro. ¿O qué es burro? Era mujer, creo. Era mujer. Bueno, dice el viejo rancio una vez más, regándola, es otra palabra, pero para censurarnos, regando las promociones. Ajá. Y entonces le contesta a Daniel, con esa ortografía mereces estar en la cárcel, pero ahí vas a llegar. De eso me encargo yo. ¡Ay, Daniel! La va a meter al botiquín. ¡Ay, Dios mío! La va a meter a Santa Marta Catítila por la ortografía. Imagínate que llega, llega ya a la cárcel, ¿no? ¿Qué manita? ¿Por qué estás aquí? Pues escribí viejo en lugar de viejo con UVEA y pues mi sueño me mandó a la cárcel, manita. Se vale. Se vale. Pero es que hay un mal. Hay unas cosas que sí de plano, pero no creo que la ortografía, ¿no? Pues no, mira, dice, cooperación para sacar a Mariana 3 del bote y ya queda en mis sueños, se encargará de meterla. Y luego le dice, búscale chaparrito, tú también. Ah, no, chaparrita. Ay, no, 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 espérense que esto se pone más divertido. Aguanten. Y luego le puso a alguien, si no te han metido a ti por difamar a tanta gente, menos a ella por decir verdades. Bola de inútiles. Ok. Entonces les contesta, lo que es ser ignorante, no deberían de permitir tener una cuenta aquí sin la prepa terminada. Porque hay neandertales como tú, que su opinión es como un pedo en el espacio. Ok. Andaba inspirado el buen bisoño. Ay, no puedo creerlo. Andaba de buenas porque a los tuits que nos tiene acostumbrados, esto es un poema. Claro, estos son con humor. Claro. Estos están con humor, no me lo vas a negar, o sea, sí. Desde que le dice que va a ir a la cárcel, evidentemente, ay, o sea, es una bromi, bromi. Este, pero bueno, es que sí le escribieron de todo, de hecho, hasta le sacaron a relucir. Ya sabes, como cuando no tiene nada que ver, pero que te estás peleando y dices, me está ganando, me está ganando. ¿Y cómo le voy a decir? ¿Cómo le gano? Ajá, entonces le dice, pero tú le metiste mano a Raúl Sandoval. Ah, cara. ¿Y qué dijo el bisoño? Y entonces bisoño le contesta, ¿qué le voy a andar metiendo mano a ese pseudoartista? Vamos. ¡Tómala! Y no, no, no. Y contestó otros, ay, la verdad, perdónenme, mira, me estoy llorando. Sí, sí me río, sí me río. O sea, sí están divertidos porque evidentemente esto es humor y voluntad. Quiero ver el mundo arder, ¿no? Obvio, o sea, o sea, uno que, que, pues, chismoso es, ¿no? Y, y entonces que empieza eso en Twitter, pues uno agarra el celular y empieza, y empiezas así y ya te da vida. Haz de cuenta que sales al mundo y dices, no, el mundo es mío, ¿a poco no? No. ¡Ay, que eso es! No manches. Bueno, total que entonces así respondió Daniel Bisoño, fuera completamente de control. Sí. Sí. ¿Qué más hacía el buen Bisoño? Oye, me están mandando muchos, ay, saluditos, muchas gracias a toda la comunidad. Ah, que Team Producer. Jenny Gardoso, Team Producer. ¿Por qué me, por qué me equivoqué, Alex? Ah, pero eso no es nuevo. Pues mira, por ejemplo, imagina, dice, estudio, imagina, estudio oficial, nos manda un superchat, mi producer se puede equivocar las veces que le dé la gana. Si dijo Vicente Fernández, ¿y qué? ¿y qué? Ay, como cuando Gustavo Adolfo Infante dijo en el velorio, ¿no? ¿Qué dijo? Mirando a quién, a Pedro Infante, ¿no? A Pedro Infante, ah, precisamente. Ah, mira. Pues es que ese sí se confunde uno y son demasiados datos. La mentecita no va a pasar. Te voy a pasar el what's de Gustavo para que sean amigos. Amigos del mismo dolor. ¿A poco sí es medio distraído? ¿Joshio o Diego Verdaguer? Dice princesa Susi. Yo me quedo con Diego Verdaguer. De Joshua, de Joshua me creerás que no me sé ninguna. Yo tampoco. Y de Diego Verdaguer, pues sí. No, de Diego sí muchas. La ladrona. La ladrona. La ladrona me gustaba mucho. El pasadiscos. ¿Cómo va, por cierto, hablando de canciones, cómo va la encuesta? La encuesta dice, así, mil trescientos ochenta y nueve votos. Queremos llegar a mil quinientos. Se podrá. Se podrá. Eh, eh. ¿Y la pregunta? La pregunta. ¿Crees que Ana Bárbara le robó una canción a José Manuel Figueroa? Setenta y seis por ciento dice que no, ella no es una ladrona. Veinticuatro por ciento dice que sí. ¡Arriba Ana Bárbara! Arriba Ana Bárbara. La vamos a ver, ¿no? ¡Ana Bárbara! ¡Ana Bárbara! ¡Ana Bárbara! ¡Ana Bárbara! Todavía le sigue enojando que le digan Altagracia. No le enoja. ¿Nunca le he enojado? No. O de mis sueños que le dijera que tenía cara de extraterrestre. Eso sí. Y fue ahí le puso una. Sí, 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 sí. No, trapeo con él, ¿no te acuerdas? Pero qué mala pati chapoy que no lo defendió, ¿no? Pues finalmente él es. Le valió a pati chapoy, le valió, ¿no? Sí. No, pues lo que quería era número. Se me figuró cuando, cuando las mamás eran las, las mamás de antes, que iban y les decían. Al niño ve y pégale si te pegó. No, que iban y le decían a la maestra, usted pégale maestra. Vamos. ¿Te acuerdas que le decían a los, los papás de antes tenían esa costumbre? Así era tu mamá. No, ¿tú crees? A mí no me tocó. Mi mamá me hubiera matado a quien me hubiera tocado. A la maestra. No, no, pero más para atrás. Las abuelas. No me dejarán mentir. No, es que yo me, 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 tuve un déjà vu, sí, en la primaria, sí me acuerdo que la maestra daba arreglazos, la maestra Chachita. No, a, se llamaba Chachita. Se me llamaba Chachita. No, madre. Sí. Se llamaba Chachita. Pues sí, se llamaba Chachita. Chachita. Ay, maestra Chachita. Te lo cortamos. No traje la tarea, Chachita. Y daba arreglazos la maestra, ¿eh? Ay, Chachita. La maestra Chachita. Chachita. Ay, que no se esté, que no se estuve, ¿no? O sea, viejita Chachita. No, porque me acuerdo que tuvo un hijo. O sea, que todavía puede vivir. Oye. ¿Qué te pasa? Pues si no hace tanto. Tú di lo que quieras, dice Sophie. Muchas gracias. Ay, Dios mío. Bueno, Rewind. ¿En qué estábamos? Que sí le pegaban a los niños, pero no es Chachita. No era eso. A mí me pegaban mucho las maestras en la primaria, dice Mariluz. Sí. Y luego le decían a la mamá, y la mamá iba con los maestros y le decía, yo le autorizo. Yo le autorizo, le decía, ¿qué onda? No, no le decía yo le autorizo a usted y le decía, si interés se lo peguele a su. Sí, algunos papás se autorizaban esos golpes. Es que. Eso está muy mal. Antes el lema era, la educación entra con sangre, ¿no? Y al contrario, se traumaban todos. Te traumabas, odiabas a la escuela. Y ya no querían ir a la escuela. Exacto. Somos más de cuatro mil doscientos. Den sus likes, dice Vero Méndez. Mil cuatrocientos cuarenta y tres, estamos llegando.